¡Mira! ¡Mira, compa! ¡No manches! ¡Mira! ¡Ey! A ver, bueno... ¿Qué eres? ¿Qué es eso? ¿Qué buscas aquí? ¡Mira! 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 ¡Es un duende o un niño! ¡Es un duende! ¡Eso está muy pequeño para que sea un niño! ¡Sí! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No es un niño! ¡No, no es un niño! ¡Fíjense la estatura, por favor! ¡Acércate! ¡Agárralo, payaso! ¡Agárralo, agárralo! ¡Mira, si le corres rápido! ¡Yo creo que si lo agarras! ¡Sí, sí, corre! ¡Ya salió! ¡Ya salió! ¡Agárralo, agárralo! ¡Payaso, se va a ir! ¡Agárralo, Edu! ¡Con mucho cuidado, güey! ¡No, no, no, no! ¡Agárralo, Edu! ¡Ámale, Edu! ¡Ámale así! ¡Ámale así! ¡Agárralo, hijo! ¡Agárralo! ¡Sí, sí, sí! ¡Aviéntasela! ¡Aviéntasela, sí! ¡Aviéntale la colcha! ¡Aviéntale la colcha, hijo! ¡Aviéntale la colcha! ¡Aviéntasela! ¡Aviéntasela! ¡Lo agarró, lo agarró! ¡Sí, lo agarraste! ¡No se le... ¡Hijo de su madre, güey! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Hay que irnos mejor, güey! ¡Hay que irnos! ¡Vámonos, vámonos mejor! ¡Por favor! ¡Bueno! ¡No, por su madre! ¡Sácalo, sácalo! ¡No, güey! ¡Por qué no! ¡Madre, güey! ¡Hijo de su madre, 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 güey! ¡Me voy a caer aquí! ¡A ver! ¡Te mordió, güey! ¡Mira, mira! ¡A ver, cómo, 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 cómo! ¡Mira, me mordió el brazo! ¡A ver, dónde te mordió! ¡Mira, hijo! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Te mordió! ¡Aquí me mordió! ¡Ay, Dios mío! ¡Sácalo, sácalo ya! ¡Uy! ¡Se va a ir, compa! ¡Se va a ir! ¡Hay que sacarlo aquí! ¡Sácalo, sácalo, sácalo! ¡Mira nomás! ¡Buenas noches! ¡Uy! ¡Se escuchó como un niño, güey! ¡Se escuchó como un niño! ¡Hola! ¡Hola! ¡Uy! ¡Aguanta! ¡No manches, güey! ¡Está feo, güey! ¡Está feo! ¡Aquí fue! ¡Aquí fue! ¡Aquí fue! ¡Aquí fue! ¡Aquí fue! ¡No se me quería venir! ¡Ey! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡No descartemos! ¡Que haya alguien aquí! ¡Un vivo! ¡¿Alguien entró?! ¡Uy! ¡A ver, compa! ¡Parece que alguien! ¡Acércate! ¡Acércate! ¡A ver, vamos a ver en todo lo... ¿Qué pasó, qué pasó, Liz? ¿Qué pasó, Liz? ¿Qué pasó? ¡Mira! ¡Mira, compa! ¡Uy! ¡No manches! ¡Mira! ¡Ey! ¡A ver, güey! ¿Qué eres? ¿Qué es eso? ¿Qué buscas aquí? ¿Qué es eso? ¡Mira, mira! ¡Está hablando mío! ¡Está hablando! ¡Espérate, espérate! ¡Compa, compa, compa! ¡Es un duende! ¡Échale la luz, compita! ¡Ey! ¡Se va, hija! ¡Se va, hija! ¡No, no, no, no! ¡No se va! ¡Mira, está volteando la cara! ¡Está volteando la cabeza, eh! ¡Se está cogiendo! ¡Se está cogiendo pieza! ¡Mira! ¡Es un duende o un niño! ¡Acércate! ¡Es un duende! ¡Eso está muy pequeño para que sea un niño! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No es un niño! ¡No, no es un niño! ¡Fíjense la estatura, por favor! ¡Acércate! ¡Mira! ¡Échale la luz, compa! ¡Échale la luz! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Algo está diciendo! ¡Sí! ¡No! ¡No corramos, eh! ¡No, no, no, no! ¡Acerca un despacito! ¡Vean, amigos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Es un duende, güey! ¡Es un duende! ¡Exactamente! ¡Es un duende! ¡Acércate, hermoso! ¡Ay, cabrón! ¡Ven! ¡Acércate! ¡Uy! ¡Algo dice! ¡Algo dice! ¡Sí! ¡Acércate! ¡Acércate, hermoso! ¡Mira, está hablando, güey! ¡Es un duende, güey! ¡Tiene como ropa antigua! ¡Sí, pero de todos modos es un duende, mira! ¡Tiene como ropa antigua! ¡Acércate! ¡Ey! ¿Qué es lo que buscas aquí? ¡Ve, vuelve a volar algo! ¡Ve, ve, ve! ¡Sí, están volando cosas, eh! ¡Están volando algo arriba de él! ¿Qué es lo que buscas aquí? ¡Ay, cabrón! ¿Qué es lo que buscas aquí? Está hablando, güey. Está hablando con nosotros, compa, ¿eh? ¿Quiere jugar conmigo, dijo? Yo escuché que dijo eso. A ver... ¡Sí queremos jugar, ven! Sí, es un duende, güey, sí. Es una lucha, eh. Duende de esos de los... Sí, sí, sí. De los chaneques, güey. ¿O será que es el diablo, compa? Porque eso está muy chiquito para un niño. ¡Mira, atrás, atrás, atrás! Se movió algo atrás, güey. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No se lo entiende. ¿Eres bueno o eres malo? Está cantando, güey. ¿Eres bueno o eres malo? No se le entiende qué dice. Grítale, 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 grítale. ¿Estás cantando? Oye, 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 oye. No está hablando, pero no lo entendemos, güey. Queremos saber si eres bueno o eres malo. Queremos saber si eres bueno o eres malo. No se le entiende. Está hablando raro. ¿Qué es lo que dice? No te entendemos. Acércate. ¿O nos acercamos contigo? Uy, uy, uy. ¿Cómo va así, güey? Si es duende, Dios mío. Queremos que te nos acerques. Acércate. Queremos saber si eres bueno o eres malo. Queremos tener contacto contigo. Acércate. Mi joven, payaso. Exactamente. Uy, esos son distracciones. Queremos saber si eres bueno o eres malo. Mira. Miren, amigos. Miren, 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 miren. Miren, miren, miren. Ponle la lámpara, payaso. Ponle la lámpara, compa. Ya se va. Mira. Ya se va, payaso. Ya se fue, ya se fue. Espérate, espérate. Espérame, 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 espérame. Ey. Dios. A ver, a ver. Haz contacto con nosotros. ¿Duende? ¿Duende? Aluche, ¿cómo le dijiste? Pues es, en una parte le dicen aluches, chaneques, duendes. A ver, aquí. Ven. Amigos, hay duendes en este hotel. Es una trampa, ¿eh, compa? No, güey. Hay duendes, güey. Gracias, payaso. Acércate. A ver, güey. Aquí abajo, aquí abajo. A ver, Liz, agárrala. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, a lo mejor se escondió ahí. No, manche. ¿Se escondería ahí abajo? Mira, ahí es como una casa. Sí, ahí es como una casa. ¿Es un túnel? ¿Es un túnel? ¡Uy, uy! Ten cuidado, payaso, porque no sabemos si es bueno o malo. Sí, compa, tenga mucho cuidado. No sabemos si es bueno o malo. Vamos. No hay nada. No hay nada, mi gente. No hay nada. Ay, Dios. ¿Para dónde se iría, payaso? ¿Para dónde se iría? ¡Uy! No, para allá no corrió, compa. No, 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 fue para acá. Fue para acá, compa. ¡Míralo, güey! ¡No, no, 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 no! ¡Mira, payaso, mira, mira! ¡Se asomó! ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¡Se asomó, se asomó! ¡Ahí se asomó, míralo, míralo! ¡Mira! ¡Ahí está, ahí está! ¡Se está moviendo, payaso! ¡Agárralo, compa, agárralo! No, no, creo que se pueda agarrar un duende. Sí, 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 vas. ¡Agárralo, compa! ¡Mira, mira, está caminando para acá! ¡Agárralo, payaso, agárralo, agárralo! ¡Mira, si le corres rápido, yo creo que si lo agarras! Sí, sí, corre. ¡Ya salió, ya salió! ¡Agárralo, agárralo, cuánto! ¡Payaso, se va a ir! ¡Ya está hablando! ¡Algo quiere! ¡Acércate! ¡Oylo! No sé. Es que no sé. No, yo no le entiendo. ¿Le entiendes? No, yo no le entiendo, eh. ¡Agárralo, compa, entiende! ¡Agárralo! ¡Se te va a ir, payaso! ¡Agárralo, compa! ¡Se te va a ir! ¡Ahí está, ahí está! ¡Uy! No, compa, no creo. Yo dije que se ve allá, pero es el reflejo, ¿verdad? Las luces. Mira, sí, sí, mira. ¡Mire, payaso, te está hablando! ¡Ve, ve, ve, ve! Mira, 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 mira. ¡Payaso, está cantando, eh! ¡Aviéntatele! ¡Sí, aviéntatele! Me le voy a aventar, güey. ¡Aviéntatele, compa, aviéntatele! Mira, 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 mira. Ya se salió más, ¿eh? Ya salió más. Me le voy a aventar. Agárralo, compa. Agárralo. ¡Uy! No, manches. ¡Payaso, se te va a ir! Compa, se te va a ir, compa. Dale, agárralo. Agárralo, compa. Mira, ya se volteó a verlo. ¡Ya se volteó a verlo! Ya se volteó a verlo. Agárralo, agárralo. Se resbaló. ¿Sí lo agarraste? Sí lo agarró, compa. No, manches. Te lastimaste. No, manches. ¡Uy! ¡Acá! Mira, vamos a ver, se corrió para acá. A ver, a ver, a ver. Se ha de haber metido aquí a esa. Se ha de haber metido por aquí. Acá, güey, acá. No, no, acá, acá, al cuarto, al cuarto. ¿Por loco al cuarto? Pero, man, chequenlo, man. Chequenlo, man. A ver, en el piso, en el piso. ¿En el baño no están, güey? No, ay, güey. No, en el baño no está. No, no está ahí. No está ahí en el baño. Checa, güey. No, y es que acá, no hay este... Cama. Digo, o sea, no hay madera, pues, abajo. Checa, no hay, no hay nadie. Ah. A ver. No te lastimaste, payaso. No. Ven, compa. No cabes. Compa. No cabes. ¿Crees que se lo metió ahí, compa? A ver. Te vas a quedar atorado, payaso. No, güey. No, qué. ¿Va a dónde, por león? Tú que te ahogaste allá para adentro, güey. Aquí se me... Pero no viste a dónde, por león. No, güey. Si no, te le pate aquí adentro, ahí no, güey. Víjame. Acércate, güey. Tus cosas, payaso. Tus cosas. Sigue volando esa cosa, mira. Acércate, güey. Acércate, güey. Eso que se ve allí enfrente es el reflejo de nuestras lámparas, mi gente. Que hay muchos espejos. Y, de hecho, ¿sabes qué, güey? Yo siento que este lugar ha de tener... ¡Uy! ¿Qué fue eso? ¿Qué voló? Dicen que cuando hay muchos espejos... ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Dónde, dónde? No lo veo, no lo veo. ¿Dónde está? Ahí está en la esquina. Ahí está en la esquina. No lo veo. ¿Qué fue eso? Ahí está en la esquinita, Liz. ¿Dónde, dónde, dónde? Hijo de su... Ahí en la esquinita está, mira. A ver, a ver, a ver. ¡Ah, sí, sí, no está! Ahí está. Ahí está. A ver, a ver, a ver. Hijo de su madre. ¿Qué pasó, güey? Ahí está. Uy. Mira, mira. Además de que lo tenemos que agarrar todos, güey. Todos lo tenemos que agarrar, güey. A ver, compa, a ver, compa. ¿Qué dice? ¿Qué está diciendo, güey? ¿Qué dice, compa? Algo está diciendo. Mira, mira. ¿Qué dice? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Güey, ¿y si lo agarras tú? Lo voy a agarrar. Agárralo, compa. Agárralo, 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 agárralo. Agárralo, agárralo, agárralo. Hijo de su madre, güey. Agárralo, o lo agarramos los dos, güey. Aguanta. Agárralo, con mucho cuidado, güey. No, 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 no. Agárralo, 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 agárralo. Agárralo. Sí, 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 y aviéntasela, aviéntasela, hijo. Avientale la colcha, aviéntale la colcha, hijo. Avientale la colcha. Avientasela. Avientasela. Y... Lo agarró, lo agarró. ¿Sí lo agarraste? No, sí lo agarró, compa. Hijo de su madre, güey. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Lo agarró, vamos, vamos, vamos. Lo agarraste, güey, lo agarraste, lo agarraste, lo agarraste. No, lo agarró. No lo sueltes, hijo. No lo sueltes. Lo agarró. Ahí está, güey. Lo agarró, compa. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Párate, güey, párate, párate, güey, párate, 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 güey. Lo agarraste, güey. Párate. Lo agarró, amigos. Va a correr, compa, va a correr, va a correr, va a correr. Agárralo, chico. No va a correr. Agárralo. Ahí tiene la cabeza. Agárralo, hijo. Es que no. Se va a ir, se va a ir. Hijo de la guayaba. Agárralo, agárralo. Aquí lo trae, compa. Aquí lo trae. ¿Lo agarraste, güey? ¿Qué es eso? Acá, abajo de tu mano, güey. No manches, Edu. A ver, levanta la cobija, güey. Hijo de su madre, güey. No, no lo agarraste, güey. No, 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 no. No, no lo vamos a poder agarrar, güey. No, no se va a dejar, güey. Mira, ahí lo rollo. ¿Eh? ¿Qué rollo? ¿Qué está bien gozando? ¿No se metería para acá? Mira. ¿Cómo se puede ir aquí? Mira. Compa, ¿qué rollo? Mira, lo yo no quiero ver. A ver, a ver, a ver, a ver. No me tiré aquí, güey. Tin, 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 tin. ¿Qué? 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 No te vayas a caer, porque mira, está bien resbalosa la... Mira, güey, está bien resbalosa la tierra, ¿eh? Payaso. Mande. Bien resbalosa la tierra, ¿eh? Aguas, compa, ¿eh? ¿Eh? Aguas, compa, a ver. ¿Quién sabe que aquí tenga su cueva, güey? No, payaso, está bien resbalosa la tierra. Chido. Aquí hay una cueva muy profunda, güey. ¿Neta? Son túneles. Aguas. Sí, es como en tu momento. Lo que pasa es que los vende, güey, se esconden en los... En estos, güey, en estos pruebas, güey. Compa. ¿Qué pasó? Compa. ¡Eh! ¡Malvada, güey! Eh, güey, mande. Compa, creo que nos cayó gente, güey. ¿Sí? ¿Neta? Sí. No, he hecho eso. Sálele, payaso, mejor. No, pues de todos nos tenemos el permiso. No, sí, pero llegó gente, güey. Aguas. Llegó gente, hijo. A ver. ¿Cayó gente? Aguas, aguas, aguas. A ver, vamos. Vamos, vamos, vamos. Compa. Vamos, vamos, vamos. A ver. Vamos. Pues vamos, compa. Ok. Yo digo que ahí está escondido el duende, güey. Sí. Cerra también esto. Mira. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Yo lo agarro. ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Agárralo, Juan. A ver. Compa. Pártemelo, pártemelo. ¿En dónde está? Yo lo agarro. No lo veo. Ahí está en esquinita, Liz. Ahí se está viendo en esquinita. Por aquel lado, Liz, por aquel lado. Sí. Sí. Los vamos a ver, Dios, compa. Échale la luz, compita, por favor. Sí, ya le está dando la luz, te le está dando la luz. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya lo vi. Ahí está. Ahí está, compa. Güero, agárralo. Ahí está, mí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Acércate, Liz, acércate, acércate, acércate. Ahí está, mira. Allá está. Lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Eh, ¿no traes un chicle? No. No. No, 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 no. ¿No traes un chicle? No, no traigo. César, tú dile que traes. Tú dile que traes. ¿O no? No, no, no traemos, pero tú dile que traes. Perdón. Estoy temblando, mi gente. Yo de la emoción, güey. Tú dile que traes. Mira. No, porque se va a espantar, güero. No te vas a cortar. Míralo, 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 se asomó. Sí, lo voy, sí, lo voy, sí, lo estoy viendo, sí, lo estoy viendo. Ahí está. Se asomó. Lo estoy viendo, lo estoy viendo, lo estoy viendo, lo estoy viendo. Se está asomando, ¿eh? Lo estoy viendo, compa, ¿qué lo estoy viendo? Ahí está, ¿eh? ¡Qué es eso, madre! Engáñalo, compa, engáñalo, 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 engáñalo. ¡Eh! ¡Eh! ¡Míralo, míralo, se la venga ahí! Ojalá que lo agarre, mi compa. Ojalá que lo agarre. No, manches. Eso está bien, chiquito. Ojalá que lo agarre, Liz. Ojalá que lo agarre. Dios mío. Hay que... El que lo agarre, que se lo lleve, compa. Vamos a acercarnos, vamos a acercarnos, Liz. Es que también hay que ver si son buenos o son malos, payaso. ¿Ya lo tienes cerquita, güero? Aguas, aguas, aguas. Échale la luz, está en compa. Aquí. De los dulces. Échale la luz. Mira, mira, mira. ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede? Se está burlando, se está burlando de ti, güero. 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 Se está burlando de ti. ¡Pi, pi, 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 pi! ¡Pi, pi, pi! Yo creo que sí lo agarró. ¡Sí lo agarró, yo creo que sí lo agarró! ¡Sí lo agarró, sí lo agarró, sí lo agarró! ¡Lo agarró! ¡Sí lo agarró, sí lo agarró, sí lo agarró! ¡Fuero, muero, muero, muero! ¡Fuero, muero! ¡Sin agarrote! ¡No manches, neta! ¡No manches, güey! ¡Ahí está ahí, güey! ¡Tanquilo, no quiero, no quiero! ¡No, espérate, espérate! ¡Vámonos, vámonos, güey! ¡Vámonos, güey! ¡Vámonos, güey! ¡Aprétale! ¡Vámonos, vámonos al carro, güey! ¡No, no, no! ¡Vámonos al carro! ¡Vámonos al carro, güey! ¡Güero, güero, cálmate, güero! ¡Cálmate, güero! ¡Se que va a ir, se que va a ir, güero! ¡Güero, cálmate! ¡Se que va a ir, güey! ¡No manches! ¡No me pongo la cámara, güey! ¡La foto! ¡Ay, qué! Hay que hacerle una cajuela, güey. Espere, espere, traigo las cámaras, güey. A ver, a ver, ayúdale, 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 ayúdale. No manches, no manches. No manches, ahí lo traigo. ¡Ay! ¡Mira, mira, 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 mira. Mira, vámonos, ahí, vámonos, mira. Ahí lo traigo, ahí lo traigo. ¡Sí se mueve, sí se mueve, sí se mueve! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, ahí te lo vemos, ahí te lo vemos! ¡Hijo de chapa! A ver, destapa, destapa. Te lo voy a ir, güey. Te lo voy a ir. Ahí está, agárralo. Sí, sí, agárralo. Aquí está. ¡Ah! ¡No está muriendo, güey! ¡No está muriendo, payaso! ¡No, manches! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ya! ¿Qué pasó, qué pasó? Güero, ayúdalo, payaso, ayúdalo. ¡Ayúdalo! ¡Ayúdalo, güey! ¡Hay que irnos, güey! ¡Hay que irnos, güey! ¡No, manches! ¡Vámonos, vámonos, mejor! ¡Bueno! ¡No, por su madre! ¡No, madre, que sácalo, sácalo! ¡No, güey! ¿Por qué no? ¡No, madre, güey! ¡Eh, güey, tenemos un duende, güey! ¡Eh, güey! ¡Eh, me voy a caer aquí! ¡A ver! ¡Te mordió, güey! ¡Mira, mira! ¡A ver, cómo, 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 cómo! ¡Mira, le mordió el brazo! ¡A ver, dónde te mordió! ¡Mira, hijo! ¡Mira, mira! ¡Te mordió! ¡Aquí me mordió! ¡A ver, güero! ¡Aquí lo traigo! ¡Aquí lo traigo! ¡Aquí lo traigo! ¡Hijo de su madre! ¡Te mordió el brazo, Liz! ¡Uf! ¡Ay, Dios mío! ¡Joder! ¡Sácalo, sácalo ya! ¡Uy! ¡Se va a ir, compa, se va a ir! ¡Hay que sacarlo aquí, güey! ¡Sácalo, sácalo, sácalo! ¡Mira nomás! ¡Hijo de su madre! ¡A ver, compa! ¡Péreme, espéreme, espéreme! ¡Péreme la mordida! ¡Sí te mordió, güey! ¡No, no manches! ¡Está chiquitita! ¡Péreme, déjala! ¡Agárralo, güey! ¡Agárralo, compa! ¡No, es que sí trae la mordida ahí! ¡Agárralo, compa! ¿Y qué es esto? ¡Ay, tus lámparas, sí! ¡Y mi pierna, güey! ¡No importa el interno, güey! ¡Lo que me importa el cuente, güey! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Payaso, necesitas destaparlo! ¡No, vámonos, compa! ¡Vámonos, compa, vámonos, compa! ¡No, vámonos, compa, vámonos, compa! ¡No, vámonos, compa, vámonos, compa! ¡Ah! ¡Copa, ahí estaba, ¿eh? ¿Lo dejaste ir? ¡No! ¡Se convirtió en piedra! ¡No, se convirtió en piedra, compa! ¡No, compa! ¡Ey, tranquilo! ¡No, cuando lo bajé ahí estaba, güey! ¡Fue cuando me estaba mordiendo! ¡No manches! ¡Se convirtió en piedra, compa! ¡Híjoles! ¡Es ese! ¿Qué? ¡Es ese, compa! ¡Vámonos! ¡Híjoles! ¡Cámonos! ¡Te lo dije, compa! ¡Sácalo de ahí, corta! ¡Vámonos! ¡No, por qué! ¡No manches! ¡Híjoles! ¡Cámonos! ¡Se me va a ir a quitar! ¡Ahora! ¡Se me trompíenan! ¡No manches! ¡No manches! ¡Peligrosos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Se convirtió! Página de Facebook es 2.0 ¡Vámonos! ¿Te lo bloqueó? Retos... Te marcó dos, Adverte. ¡Vámonos, vámonos! Nos vemos en la página de Facebook es 2.0. ¡Vámonos para allá! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué? ¡Mira nomás la mordidona, compa! ¡Ira! ¡A ver la mordida! ¡Echa la luz, juegas! ¡No manches! ¡Echa la luz, compa! ¡Híjoles! ¡Mira nomás! ¡Vámonos! ¡Yo con un poco de sedundecito, güey! ¿Viene? ¿Viene la mordida? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahí está la mordida, amigo! ¡Ay, se pregúnteme, compa! ¡A ver! ¿Viene? ¡Mira, compa, la mordida! ¡Sí, ya vimos! ¡Vámonos, chinguelos, el vato! ¡Mira! ¡Ahí se ve como que tiene un pedazo sin dientes, güey! ¡Sí, sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya se escuchó! ¡Güero! ¡Ya se escuchó! ¿Lo escucharon? ¡Está jugando con nosotros! ¡Sí! ¡Yo siento que sí! ¡Uy! ¡Aquí está, compa! ¡Uy! ¡Es una piedra! ¡Se convirtió en piedra! ¡Ahí voy por la linterna! ¡Vántele! ¡Acaraz! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Ya como que el mordecillo está chinguelo, güey! ¡Mira! ¡Aca, compa! ¡Me dejó un pedazo como que se mordida, güey! ¡Machita! ¡Mi boquita, güey! ¡Su boquita! ¡Sabe que está del tamaño de su boquita! ¡Te dije que me había agarrado de un duro, compa! ¡Uy! ¡Se echó de un piedra, compa! ¡Ahí está! ¡No, no! ¡Ahí está! ¡No, en la esquina de ahí! Gracias por ver el video.